Vamos a compartir lo mejor del partido, ganó Millonarios, así se ponía en ventaja con este centro al área en el tiro de esquina De Candelo, me de Candelo El cabezazo y el gol de Franco, de esta manera lo ganaba 1-0 el conjunto local Pero sobre el final de la primera etapa llegaría esta otra jugada Cabrera, Capila, jugadores y Saucedo También por el piso quedaba blanco, define de manera extraordinaria el delantero Así las cosas empatadas, de esta manera se irían al descanso Millonarios creó muchísimas situaciones de gol, pero San José de Durruro no se quedó atrás Vamos al segundo tiempo y ya a 10 minutos del final La escalada por el costado Una buena jugada de Torres, Aprila y Guasón, rentería Para darle la victoria a Millonarios, muchachos, ustedes en el Nemesio Camacho